¿Quién está narrando? Alma, anda abajo. Un buen ratito, y esto dice César, y continuamos, bueno, pincéntele a un poquito. ¡Ole! ¿Quién está narrando? Hola, buenas tardes. ¿Quién está narrando? ¿Quién está narrando? ¡Gracias! 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 Si el amor es una enfermedad, estoy contagiado No hay doctor que me pueda ayudar, estoy desahuciado El contagio me vino a pesar de estar vacunado Y ahora estoy casi en el hospital, sufriendo mi mal, estoy enamorado Yo estoy enamorado de ti, me has contaminado Encontraje, tomar, descubrí, yo vi el resultado A pesar de que me prometí, andaré con cuidado Lo que sé es que cuando te vi, no sé qué sentí, estoy enamorado Potasí, calcio, hierro y cobalto, bicarbonato y complejo B Penicilina, calidomina, contramamina y vitamina C Un histamínico, histamínico, analgésico para el dolor Es pectorantes, estimulantes, estudiantes, me dio el doctor Yo tengo una novia que está siempre a dieta, porque toda costa quiere adelgazar Pues dice que toda la ropa le aprieta Yo le digo que compre una talla más Siempre anda contando cuántas calorías Necesita diario, su cuerpo quema Hay clases de aerobis para todos los días Y los carbohidratos se prefieren evitar Oroja, yogur, pide por la mañana Tomate, la chuga, el sol, pan y pegan La chuga de pollo para la comida Café sin azúcar para amigas De noche se pone muy bien mejor Cuide hambre si muere, no, cuide fuerte Ya llevo que comas con sol y costada Dentro de la dieta no hay día comenzar Con sol y costada Ya llevo, lleva, ya llevo, ya vem Nosotros tenemos orejas, a mi velado yo un peluquero, Nosotros tenemos dos viejas, cuando todos nos sobra el dinero, Nosotros tenemos cabellos, hay pelones que traen mis oñeros, Lo que sí creen que todos tenemos, eso es algo que no se nos ve, Y que tenemos que no se nos ve, tenemos sed y queremos beber, Y que tenemos que no se nos ve, tenemos hambre y queremos comer. Y que tenemos que no se nos ve, tenemos que no se ve, No se ve, tenemos que no se ve, tenemos que no se ve, Es aquella mujer, la que con gran sentimiento, un día llegue a querer, No lucía la sonrisa, que a mi me hiciera feliz, caminaba ya sin prisa, Porque ahora es muy infeliz, si se hubiera casado conmigo, Le aseguro que ahora tuviera, un esposo, un amante, un amigo, Un hombre decente que si la quisiera, si se hubiera casado conmigo, Le aseguro que ahora tuviera, un esposo, un amante, un amigo, Un hombre decente que si la quisiera, Cuando al aire se maquilla, se echa mucho colorete, Y se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad, Y se le baile muy pintada, con su carita relongando, Y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar. Ahí viene la coloreteada, bailando unos abincitos, Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por el favor. Ahí viene la coloreteada, bailando pasos pasitos, Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por el favor. Te conocí y me quedé cautivado, con tus ojos color verde olivo, Tu cuerpo es esto de sirena soñadora, me limpiezo con impacto total, Tu pantalona ajustadizo dibujada, tu armoniosa silbeta al andar, Y tras de ti yo me lancé con un abrazo, tienes que ser para mi nada. Y no pienses que soy un conquistador, porque soy muy tímido, Lo que pasa es que tu amor me pegó, en el alma mínimo. Y no pienses que soy un rechazo de blanco, en el centro de mi corazón, Y te quiero yo tanto, y te haré tu dignito de amor. Un rechazo de blanco, en el centro de mi corazón, Y te quiero yo tanto, y te haré tu dignito de amor. Un rechazo de blanco, en el centro de mi corazón, Tu mangas DEFOU einebe Tápica que te relajarte y te haré tubruatro, Tumagas ve. No competitivos la sangría con tu agrocinar en la tabla. Un rechazo de blanco, en el centro de mi corazón. Un rechazo de blanco, en el centro de mi corazón, No te prohíbas que se alegre Deja la voz que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Deja la voz que se divierta más Es muy bonita y muy rebelde Deja la voz que se divierta más No te la van a descansar Deja la voz que se divierta más Deja la voz que se divierta más